Israel ha organizado la evacuación de Siria con ayuda de potencias occidentales de cientos de cascos blancos y sus familias. En principio iban a ser 800 las personas trasladadas, pero según las autoridades de Jordania, su país de destino en un primer momento solo han llegado 422. La operación, ejecutada en el mayor de los secretos, tiene lugar cuando las fuerzas del presidente Bashar al-Assad, apoyadas por Rusia, están a punto de recuperar el control de Derá y Al-Qunaitra, últimas posiciones rebeldes en el sur del país. Los cascos blancos se habían quedado atrapados en el sudoeste cerca de los altos del Golán bajo control israelí tras una ofensiva del ejército sirio. Hace unos días el presidente Trump y el primer ministro canadiense Trudeau, entre otros, nos pidieron que ayudáramos a sacar de Siria a cientos de cascos blancos. La vida de esa gente que ha ayudado a salvar vidas está ahora en peligro, por lo que autoricé su traslado a otros países a través de Israel como gesto humanitario. Este cuerpo ha sido aclamado por Occidente por sus labores de rescate en zonas rebeldes. Insiste en su neutralidad, pero el régimen sirio asegura que están al servicio de Occidente. Los llamados cascos blancos, herramientas sobre el terreno utilizadas por la parte agresora, se están retirando, pero no pueden dejarlos en el campo de batalla porque se probarían muchas cosas contra ellos, por eso están intentando sacarlos de allí. Estarán autorizados a pasar un máximo de tres meses en Jordania. Luego serán acogidos como refugiados por Canadá, el Reino Unido y Alemania, impulsores de la operación. Berlín ha anunciado que recibirá ocho cascos blancos y a sus familias, en total unas 50 personas.